para ser psicótico hoy en día es todo sobre almacenamiento de casa y ir directamente porque esto es bueno, no es pero es algo algo muy grande pero quiero hacer es que estaba la hablando el gallo por eso claro ¿es imaginación? pero yo no te veo con nada no, si es una ropa ¿en serio? si pero es como un bus claro, pero es una ropa no tenia que regalarle el poder es una ropa 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 tienes que tener por el momento no he escuchado mucho jajajaja y estoy pegando y ya es un churrimado es un churrimado y con esto si desbloqueo esto vamos a poder hacer misiles para poner a más gente y ahí cuando el shop me contó ya está es que el destiny lo tomo como menor si perdés tienen que caer en la abonada pero hay que llevar a un gallo a la fábrica ahora si, llévalo, pero todavía no lo dejé porque tengo que... me gasto una hueá para... para hackear ah, ya no veo esa parte que estás diciendo tú no, me gasto como el celular ya, a ver, hay que tomar el camino cuando te tomo para que tengáis... ya ya no ya no puta la huele esto va a ser bien hecho de lo anticló robando estoy chocando estoy chocando creo que sí porque quieres salir y revisar el inventario o tienes que estar ahí haciendo un botón perfecto para ti ¿cachai? ¿cachai? sí, ahora sí sí, ahora sí porque ahí quiero buscar el... ¿qué tienes? lo hermano Jason al ataque jajaja ¿estáis listo? sí, estoy listo ¿cachai? 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 ¿Cómo te cura ahí? ¿Cómo te cura? Puta la hueá me mato Segundo intento Un poco más en la frente ¿Por ahí? ¿Por acá? ¿Ese? Ahí ¿Ya? ¿Ya? ¿No? Espete, yo voy a salir ¿Cuál es el otro? Este de acá Hay que robarse la plata que está en el suelo ¡No, no, no! ¿No? No, 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 no No, 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 no 3 dale 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 si no esta bien dale 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 ahi estais listo ahora ahora doblalo dale una mas si no importa no todavía no como se apuntaba para afuera no ellos lo cachan aqui estoy vigilando por si viene alguien por atas ya bueno o el medio bug no hay no hay no hay no hay no hay ahi esta bien bien jajaja con mas cuello que un elefante pero le hicimos que bonito igual no hay no hay blindado no el me gano platino latino bueno aqui estamos preparando el asalto y este weón sigue hablando weón como loco 143 lucas chucha igual harto no hay no hay no hay no hay no hay no hay que le hicimos la ropa ah yo tengo que elegir la ropa con un gusto ah que tipo de ropa queri esa esa no hay con estilo no con estilo claro los colores las mascaras las mascaras que mascaras elegimos las de jayson o mas tu? si yo gasto no la anterior esa esta buena asi lo que igual es uno diferente no esta bien dejalo asi querida del mono? dejala asi no mas dale vamos entonces hay que la cara de un chado se degracias no mas si tu tenes que y es que me he dicho ah listo para jugar ahi si vamos mierda que se muero vamos weón nuestro primer asalto de la anti-crow weón en el kit de rara puta que los vemos allegantes weón vamos que tipo que lo me ha hecho? no que me ha hecho mi propio auto hay que ir a la ah primero tenemos que ir a buscar el auto ok here we go i'm excited for you auto de practica no te preocupes hay que ir por el auto adelante vamos 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 ah ya tengo que entrar al edificio otra vez si si tengo que entrar al edificio otra vez si si ...y esta mal... Oh no, una vez... ¿Se acorde de que los celulares de mi celular antiguo no se siente? Si Ya entró la hueá a pie ¡NOSTA! ¡Mane! No fregables la chistra ¡Ay está mal! No es conductor designado, confío en sí ¿Qué dices? Ah ya, como que... ¿Bajamos los dos? Hackear No, espérate, tengo que hackear antes No, chan, tiene que bajar Sí Ahí está, hackeando Se abrió Ya Ahora bajamos Ya, me puse la máscara Ya, la huea Foto para el pede, 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 foto para el face pede Ahí sí Ahí sí Mira, ahí, ahí, justo ahí Ya, pues Vamos Ya, hay que sacar el alma Ah, ya, ¿al tiro? Sí Ya, vamos No, Matías, tú dices que tienes que matar a nadie Ya, tenés que terminar, yo tengo que tirar la caja Ya, bueno Es decir, hay que destruir las cámaras ¿Truir las cámaras? Yo estoy haciendo la... La gestión de mi taladro Lo sé, lo sé, lo sé ¿Tú me gusta? Lo sé, me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, porque ganamos 171 Y ahora si Y pero encima tomando Y a donde teniamos que terminar A ver si se mueve la cámara Ah, no, no se mueve Y a donde y a donde Ah, y se desbloquean los autos